Música Imagino que también, con obra de creer Que lo amas y que no existo yo Disfruta del momento, un día terminará Y triste será su final Te imagino entre las sábanas, haciéndole el amor Diciéndole palabras que ya he escuchado yo Durándole amor, y haciendo lo que yo En nuestras noches te enseñé Porque tú, de todas eres la peor mujer Te graduaste en el arte de ser infiel No entiendes el amor Tu corazón Se siguió Eres una vida traicionera Eres una vida embústera Eres una bandida mentirosa Eres una bandida caprichosa Nuestro amor es traición, es dolor Y soy yo El tonto que creyó Música ¡Suscríbete! Te imagino que también el pobre ha de creer que lo amas y que no existo yo Disfrutando el momento que un día terminará y triste será su final Te imagino entre las sábanas haciéndole el amor Diciéndole palabras que ya he escuchado yo Durándole el amor y haciendo lo que yo en nuestras noches te enseñé Porque tú de todas eres la peor mujer Te graduaste en el arte de ser infiel Entiendes el amor Tu corazón se secó Eres una bandida traicionera Eres una bandida embújera Eres una bandida mentirosa Eres una bandida capillosa Algo es tu amor, es traición, es dolor Y soy yo un tonto que creyó Que tonta Todo mi amor yo te daba Pero mi corazón por el suelo quedó Eres una bandida capillosa Eres una bandida de ser infiel Y soy yo un tonto que creyó 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 Que tonta Todo mi amor yo te daba Pero mi corazón por el suelo quedó No importa Te has tocado las palas Malvada abusaste de mí Ya pronto te tocará a ti Que tonta Todo mi amor yo te daba Yo te di mi vida, te di mi amor Pero no te importó Que tonta Tanto temprano las palas Que tú la recibes Y tú Vas a arrepentirte